La Federación Italiana de Fútbol, FIC, hizo oficial la desaparición del Catania Calcio, actualmente en la Serie C, tras revocar la afiliación del club siciliano de la propia federación y liberar a sus jugadores, que ahora pueden irse gratis a otros equipos. El presidente federal, habiendo tomado nota de la declaración de quiebra de la empresa Calcio Catania, resolvió revocar la afiliación a la sociedad concursada Calcio Catania, con la liberación de las fichas de los jugadores, expresó la FIC a través de un comunicado. Es así que el club por donde pasaron importantes figuras del fútbol argentino, debería apostar por una refundación e iniciar una nueva aventura desde las categorías no profesionales del país. Tras la llegada de Diego Simeone en 2011 al banco en lo que fue su primera experiencia como técnico en Europa, comenzaron a sumarse nombres argentinos como el del ex Boca Juniors Pablo Ledesma, en 2012, Pablo Barrientos, 2011, Maxi López, 2012, el Papú Gómez, 2013, y Gonzalo Bergesio, 2011, entre otros. El último en arribar a Catania había sido el defensor Juan Cruz Monteagudo, procedente de Nueva Chicago. No hay palabras, me encontré con una ciudad, un equipo, una afición, que me hizo sentir catanés. Como equipo lo hemos hecho todo, dejando el corazón en el campo, sabiendo todos los problemas que hemos tenido. Solo puedo decir que Catania nunca muere. Gracias, escribió el joven de 26 años en sus redes sociales. Esta revocación de la afiliación por parte de la FIC, que supone, por el momento, la desaparición del equipo, llega después de que el tribunal de Etna, Catania, Sicilia, Italia, ordenara el cese de la actividad deportiva al Catania-Calcio, que no podrá disputar los últimos cuatro encuentros que restan a la presente campaña de la categoría de bronce del fútbol italiano. El pasado 22 de diciembre, el mismo tribunal declaró oficialmente a Catania en quiebra. Desde entonces, los aplazamientos y las prórrogas en los despachos se convirtieron en protagonistas. Hasta hoy, cuando el tribunal apartó oficialmente al club rosazurri del grupo C de la tercera división, en el que ocupaban la decimoprimera plaza con opciones de meterse en los, play-off, de ascenso a Serie B. Con gran pena debo señalar que la terminación del ejercicio provisional durante la temporada regular causa un, daño grave al campeonato de la Serie C y esta es una situación que, como presidente de la Liga, nunca quise vivir, declaró Francesco Guirelli, presidente de la Lega Pro Serie C, en un comunicado oficial. La decisión del tribunal, comunicada al Catania, se produce tras la caducidad por incumplimiento de la obligación de pago del importe total de la contraprestación del empresario Benedetto Mancini, que había presentado la única oferta de compra del club, aunque no desembolsó el importe total fijado para la transacción, en torno a 500.000 euros, explica la Lega Pro en el escrito. Por su parte, el Catania informó a través de un comunicado que solicitará una intervención financiera extraordinaria, o una contribución de la Lega Pro, en la medida que permita combinar el interés en la continuidad en el campeonato en curso con los intereses del procedimiento concursal del club. El club etneo, uno de los históricos de Italia, milita en Serie C desde 2015, y las razones de su caída no fueron estrictamente deportivas. El Catania fue descendido desde la Serie B como sanción por amaño de partidos. Desde entonces, la entidad no ha logrado salir del pozo, y ahora, el equipo de 87 años no podrá terminar el curso sobre el césped. Desde este momento, los puntos que el resto de equipos sumaron ante el Catania durante el transcurso de la temporada quedan anulados, algo que ha generado una ligera variación en la clasificación del grupo C de la tercera división italiana.